Al menos una huelga por año. Era la costumbre en gobiernos pasados. Ahora, ni una sola huelga. ¿Por qué? Porque se ha dignificado el trabajo. Porque ahora el trabajador está por sobre el capital. Francisco Bacas, Ministro de Relaciones Laborales. A partir de este año, todos los trabajadores que perciben el salario básico, sumado a fondos de reserva, más docea parte de décimo tercero y décimo cuarto remuneraciones, alcanzan el salario digno. Es decir, pueden alcanzar el costo de la canasta básica. Contamos con la tasa de desempleo más baja de las últimas décadas. Tenemos una tasa de desempleo del 4.12%. Pero adicionalmente a esto, hemos mejorado la calidad del empleo. Es decir, la tasa de pleno empleo ha subido y ha bajado la de subempleo. Los sindicatos se han fortalecido. Se crean 70 nuevos sindicatos cada año y no los 15 de gobiernos anteriores. Este es el gobierno de los trabajadores. Alex Vaquero trabaja como analista de comunicación, tras haberse acogido al plan de contingencia para periodistas. Fue despedido de un medio privado. Ahora, con un salario digno, tiene un trabajo de acuerdo a sus capacidades. Bueno, yo ingresé acá al sector público efectivamente a través de la red socioempleo. Bueno, el procedimiento fue muy rápido, efectivo, eficaz. Salarios dignos. Eliminación de la tercerización. Red socioempleo. Que ubicó a cerca de 29.000 trabajadores y capacitó a más de 10.000 personas. Primer Empleo. Programa que benefició a más de 12.000 jóvenes con pasantías pagadas en el sector privado. Hernán David Yrigoyen fue parte del programa Mi Primer Empleo. Ahora genera trabajo desde el sector privado. Mi paso por el sector público fue de aproximadamente cuatro meses, posteriores a los cuales emprendí la idea de abrir un estudio jurídico, el cual ha tenido un relativo éxito en la actualidad. Creando empleo con excelencia. Uno de los objetivos que poco a poco se está cumpliendo. Reglas claras para el sector privado y la misma importancia para el sector público. María Agusta Paladines trabaja como asistente de proyectos luego de haber aplicado al programa Red socioempleo. Ingresé mis datos en la página Red socioempleo y a las pocas semanas me llamaron para que acudan las entrevistas. El proceso fue claro y transparente y actualmente me encuentro trabajando ya en el sector público. Las empleadas domésticas son ya consideradas trabajadoras y por primera vez son afiliadas al Seguro Social. La afiliación a la Seguridad Social pasa del 38,6% del total de trabajadores en el 2006 al 60% en el 2011. Afiliaciones que siguen aumentando. José Miguel Moreno posee una discapacidad auditiva. Recibió asistencia para llenar su hoja de vida en la Red socioempleo. Ahora es empleado del sector público y cumple su trabajo de manera eficiente. Uno de miles. Ingresé en el sistema en la Red socioempleo. Ingresé en mi perfil. Después de un mes me llamaron. Me llamaron que están interesados, que es común de mi perfil de trabajo, que yo quiero trabajar como gestión de personas con discapacidad, como apoyo. Entonces yo empecé feliz. Entonces yo, ok. Haciendo justicia para las personas con discapacidad, se ha alcanzado el pleno empleo y por eso 51.000 personas con discapacidad ahora son parte del sistema laboral. Ahora el ser humano es el objetivo principal de las políticas laborales, no el capital, como ocurría antes. Gracias por ver el video.